Sé que tú no puedes quererme yo Te voy buscando por la ciudad Y voy mirando a mi alrededor Y quizás sea tu luz fugaz La que alumbre mi atardecer Sin que lo pueda remediar Sentiré que las sombras huyen de mí Presenciándote a caminar Sueñas el viento al saludar Y llegar a encontrarte después de un fin Un día largo que se escajó No me atrevo a acercarme a ti Y mira los versos que escribí Son solo para ti La luna lo sabrá Y yo prendido de tu luz Buscando tu verdad Solo quiero verte más Yo solo quiero verte vida Quiero verte vida Yo solo quiero verte vida Siempre aquí mi vida Yo solo quiero verte vida Quiero verte vida Yo solo quiero verte vida Siempre aquí mi vida Yo solo quiero verte Esperaré que tu mirada venga por mí Aliviarme esta realidad En mi desorden de vivir Regresaré Regresaré Por las calles que te encontré Tu brisa al rastro que se escapó Hacia el ocaso al hombro No perderé La esperanza de generar Un encuentro algo casual Para poderte conocer Y mira los versos que escribí Son solo para ti La luna lo sabrá Y yo prendido de tu luz Buscando tu verdad Solo quiero verte más Y mira los versos que escribí Soy solo para ti La luna lo sabrá Y yo prendido de tu luz Buscando tu verdad Solo quiero verte más Yo solo quiero verte vida Quiero verte vida Yo solo quiero verte vida Siempre aquí mi vida Yo solo quiero verte vida Quiero verte vida Yo solo quiero verte vida Siempre aquí mi vida Yo solo quiero verte Y mira los versos que escribí Y mira los versos que escribí Son solo para ti La luna lo sabrá Y yo prendido de tu luz Buscando tu verdad Solo quiero verte más Yo solo quiero verte vida Quiero verte vida Yo solo quiero verte vida Siempre aquí mi vida Yo solo quiero verte vida Quiero verte vida Yo solo quiero verte vida Siempre aquí mi vida Yo solo quiero verte Yo solo quiero verte Yo solo quiero verte Yo solo quiero verte